El presidente del Partido Popular de Málaga, Elías Bendodo, acompañado de la candidata por el PP de Málaga al Parlamento Andaluz y secretaria general provincial Patricia Navarro y por la alcaldesa de Marbella y presidenta del PP, Locángeles Muñoz, han presentado en la sede de Aspandé el programa social del PP de Málaga de cara a las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre y posteriormente visitaron el centro. Muy buenos días a todos. En primer lugar, yo quiero agradecerles su presencia hoy aquí, fundamentalmente la de los medios de comunicación, con el día que hemos tenido. Ahora ya no llueve, pero hemos tenido una gota, en fin, que se nos ha llenado el pantano para una temporada. Pero es verdad que no podemos dejar de dar un mensaje, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que unas elecciones como las que ahora mismo tenemos a la vuelta de la esquina el día 2 de diciembre tienen. Por lo tanto, les agradezco que hoy estén aquí y por supuesto que podamos tener y acompañar tanto a nuestra secretaria general, a Patricia Navarro, que además es candidata a la Junta de Andalucía, al Parlamento, como a nuestro presidente de la Diputación y presidente del partido, Elías Vendodo, que una vez más ha querido acompañar en una justa reivindicación que queremos hacer desde Marbella, desde San Pedro, que es donde nos encontramos en un asunto tan importante como es el ámbito social. Y es que, fíjense, nos encontramos en Aspandén, un centro que saben todos ustedes que es un centro reconocido, un centro de prestigio, un centro que se ha hecho gracias a muchísimas aportaciones y gracias a mucho esfuerzo durante muchos años. Un centro que actualmente tiene una capacidad para atender a 650 usuarios, que es los que actualmente están atendiendo, tanto en el ámbito de centro de día, rehabilitación, hasta los más gravemente afectados, o sea, teniendo un ámbito muy amplio de todas las edades con mucho nivel patológico y ahí está Aspandén para dar atención a muchos chicos, a muchas familias que en un momento determinado necesitan el apoyo necesario dependiendo del grado, pero creo que es una residencia y un centro atendido por grandísimos profesionales y desde aquí todo nuestro reconocimiento. Bueno, pues nos encontramos y es por eso que le hemos querido hacer aquí hoy este mensaje que queremos lanzar. Nos encontramos en una residencia con una capacidad para 50 usuarios, concretamente para gravemente afectados, cuando son residencias para las 24 horas, con una atención pormenorizada, personalizada para todos y cada uno de ellos. Bueno, pues que sepan ustedes que nuevamente la Junta de Andalucía vuelve a dejar a la Costa del Sol sin la mitad de las plazas concertadas que podría tener. Hoy esta residencia tiene 24 plazas concertadas, solo 24. Fíjense, hay muchísimos, muchos usuarios de toda la Costa del Sol que querrían estar en esta residencia. Ahora tenemos oportunidad, nosotros la conocemos, la hemos visto, una residencia perfectamente equipada y, como les digo, que ha supuesto y que ha tenido detrás muchísimos apoyos para que sea y esté en el nivel que ahora mismo está. Solamente la mitad de las plazas están concertadas con la Junta de Andalucía. Acaba de salir la orden, hace escasos días, en el mes, a mitad de noviembre, acaba de salir la orden para el próximo ejercicio. ¿Cuántas plazas va a concertar la Junta de Andalucía para gravemente afectados? Bueno, pues la Junta va a concertar 1.400 plazas, 1.397 plazas. Para la Costa del Sol, para toda la Costa del Sol, 24. Nuevamente 24. Cuando tenemos capacidad del doble. Desde aquí le reclamamos a la Junta de Andalucía y, en este caso, al Partido Socialista, a la señora Díaz, que no haga más demagogia, que ahí están los datos, que ha abandonado absolutamente todas y cada una de las competencias que la Junta de Andalucía tiene en nuestra localidad. Hoy nos encontramos en San Pedro, hablando de la residencia de los gravemente afectados, pero podríamos hacer esta misma rueda de prensa y la haremos en todas las competencias que tiene la Junta de Andalucía, donde se demora con datos reales la nula inversión, la falta de apoyo y, desde luego, que no tiene absolutamente ninguna intención dada la orden que acaba de sacar para el próximo ejercicio, de intentar avanzar, apoyar y, desde luego, dotar a la Costa del Sol de lo necesario. Desde aquí nuestra reclamación, hoy, en el día de hoy, hacia un ámbito tan importante como es el ámbito social, para que ustedes sepan que la Junta abandona nuevamente la Costa del Sol, deja a la mitad de las plazas concertadas la posibilidad que tendrían los gravemente afectados de estar en una residencia del nivel que tenemos aquí, en Aspandén. Y, como les digo, es una muestra más de la desidia que hemos tenido durante todos estos años. Es por eso por lo que nosotros vamos a hacer una campaña casa a casa, persona a persona, colectivo a colectivo, para decirles cómo de importante es el que se vote a un partido u a otro. Hay un partido que apuesta por Marbella, por San Pedro, hay un partido que abandona a Marbella y a San Pedro, como es el Partido Socialista. Así que juzguen ustedes mismos con los datos que les acabo de dar. Y para eso, y porque tenemos aquí nuestra compañera, en fin, y algunos que vienen también de camino, después de la que ha caído, les voy a dar la palabra a nuestro presidente, a Elías Bendodo, para que sea él el que traslade, no solamente en ámbito local, que es lo que he hecho yo, sino para que todo el mundo reflexione, recapacite, estando como estamos en un momento trascendental, momento necesario para ese cambio en Andalucía. Así que espero que ese día 2 cambien las cosas y que aquí se concierten, que es nuestra apuesta, se concierten el 100% de las plazas posibles y que podamos tener una residencia con el 100% de las plazas concertadas, que dupliquemos la posibilidad de plazas concertadas, tal como lo permite una magnífica residencia como la que estamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángeles. Buenos días a todos. Bueno, yo espero que la mañana no se complique con las lluvias que estamos teniendo en estos momentos. Estamos muy pendientes desde, quiero decirlo también, desde la Diputación Provincial en los acontecimientos que, sobre todo en la costa del Sol Occidental, que es donde está más apretando, y los compañeros han llegado un poquito tarde por la carretera cortada. Bueno, estamos hoy en la residencia Aspandén. Quiero agradecer a los responsables de Aspandén una vez más, que nos abran las puertas para hablar de los temas que les preocupan a ellos y, en definitiva, para hablar de las políticas sociales que nos interesan a todos en Andalucía. Lo ha dicho nuestra alcaldesa, Ángeles Muñoz, como es una vergüenza, yo me atrevería a decirlo así, que en toda la costa del Sol, en toda la costa del Sol, la Junta de Andalucía tenga solo 24 plazas concertadas para personas gravemente afectadas como las que están aquí en esta residencia. Por tanto, yo no entiendo las palabras de la señora Díaz, que vive ajena totalmente a la realidad cuando ayer dice que está feliz. Yo no sé si esa felicidad la puede compartir con el millón de parados que hay en Andalucía, con los padres que ven que el 25% de los alumnos están abocados al fracaso escolar. Yo no sé si se refiere a los andaluces, si pueden compartir esa felicidad con la señora Díaz, que llevan meses y meses en lista de espera. Yo no sé si esa felicidad de la señora Díaz se corresponde también con los que han sufrido la corrupción en Andalucía. Yo no sé si esa felicidad que dice la señora Díaz se puede corresponder también con los empresarios y los autónomos que están condenados a pagar los impuestos más altos de toda España por culpa de la Junta de Andalucía. Yo creo que la señora Díaz y el Partido Socialista viven ajeno a la realidad y lo mejor que le puede pasar a Andalucía es que la señora Díaz se vaya. Se vaya. Una persona que dice que está satisfecha y los andaluces sufriendo está totalmente ajena a la realidad y por tanto debe irse cuanto antes, porque hay algunos políticos que mejor que se vayan cuanto antes. Y mirad, desde el Partido Popular de Málaga queremos una Junta de Andalucía al servicio de las personas y no una Junta de Andalucía al servicio del Partido Socialista. Y efectivamente estamos hoy aquí para denunciar la dejadez de la Junta de Andalucía con los andaluces que más lo necesitan, con los andaluces que tienen algún tipo de discapacidad. Y insisto, solo 24 plazas concertadas en toda la costa del Sol Occidental y hoy desde el Partido Popular de Málaga, de Marbella, de San Pedro queremos hablar de la importancia que tienen para nosotros las políticas sociales y sobre todo la atención a las personas. Será una prioridad en el próximo gobierno de Juan Manuel Moreno la atención a las personas y para ello vamos a tomar tres medidas inmediatas en cuanto lleguemos. En primer lugar, vamos a aumentar considerablemente el número de plazas concertadas en toda Andalucía porque hay posibilidades de hacerlo, porque al final un presupuesto es cuestión de priorizar y esto es una prioridad. Evidentemente, aumentar el número de plazas concertadas, centros de día, centros de noche y residencias. Por otra parte, vamos a poner en marcha cuanto antes, será de las primeras leyes que el gobierno del cambio ponga en marcha, una ley de la discapacidad. Llevamos años esperando que el gobierno se ponga al frente de esta idea y no lo ha planteado el Partido Popular, el gobierno del cambio, planteará una ley de la discapacidad que dé el espacio y la tranquilidad a las más de 600.000 personas que viven en Andalucía con algún tipo de discapacidad. Y otro compromiso y tercero importante también en nuestro programa de gobierno es que destinaremos un 5% del presupuesto cada año a políticas para facilitar la vida de los familiares, de las personas con algún tipo de discapacidad. Un presupuesto que debe ir incrementando progresivamente. Eso en el global de Andalucía. En el caso de la provincia de Málaga, la dejadez de la Junta de Andalucía en atención a personas con discapacidad es apabullante. Infinidad de residencias que recorren todo el litoral, todo el interior, la capital, que han dejado de hacerse después de muchas promesas. Por tanto, insisto, la señora Díaz sigue a lo suyo, a una Andalucía irreal. La Andalucía real es esta en la que estamos hoy aquí. Ella sigue viviendo en la Andalucía oficial y absolutamente ajena a ese millón de parados, al 25% de fracaso escolar, a las listas de espera en la sanidad pública andaluza, a los impuestos más altos de Andalucía. Y ella sigue diciendo que está feliz con toda esta gestión que nos ha dejado. Pero en cualquier caso, el próximo 2 de diciembre se abre una ventana, una oportunidad al cambio, al cambio real en Andalucía, donde los andaluces, todos los andaluces tendrán la posibilidad de elegir entre dos opciones, entre seguir con esta Andalucía oficial, Andalucía del millón de parados, del fracaso escolar, de las listas de espera eternas, de los impuestos más altos, o un cambio. Y ese cambio solo lo puede protagonizar y liberar el Partido Popular y Juanma Moreno. ¿Por qué? Porque Podemos, un voto a Podemos, ya ha dicho Podemos, que en cualquier caso daría la investidura a la señora Pérez. Y luego Ciudadanos ha dicho que esta vez no va a apoyar al Partido Socialista. ¿Qué desventaja tiene este anuncio del señor Marín y de Ciudadanos? Que hace cuatro años, precisamente, cuando se presentaron a la elección y diciendo que eran el cambio, tardaron 15 minutos en llegar a un acuerdo con el Partido Socialista y apuntalar el régimen después de 40 años. Ahora vuelven a decir lo mismo, nadie en Andalucía se lo cree. Si Ciudadanos tiene una oportunidad de volver a apoyar a Susana Díaz y al Partido Socialista, lo hará, porque ya lo hizo hace cuatro años. Por tanto, la única opción verdadera de cambio y real en la que protagoniza, la que lidera Juanma Moreno y el Partido Popular. Y para ello, nosotros, insisto, hoy estamos aquí en San Pedro, en esta residencia, para decir que nuestro proyecto es un proyecto para mejorar la calidad de vida de los andaluces. Nuestro proyecto es poner la Junta de Andalucía al servicio de las personas y no la Junta de Andalucía al servicio del Partido Socialista, como lo ha estado estos 40 años. Muchas gracias.